¡Suscríbete! 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 ¡Basta! ¡Fla! ¡Fla! ¡Bueno, mamá, ¿dónde? Bueno, chicos, voy a tener que cortar el video. Era un chiste, no lo voy a cortar. Mira los videos que hice. Van a dar muchos risos. Chicos, voy a poner una pausa. ¡Chau, sis! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!